¿Qué onda muchach? Les saluda Lollipop009, ¿cómo se encuentran? Espero que estén de lo mejor. Les traigo una super nueva noticia. Ya saben que el juego más esperado por parte de Epic Games, un juego que por cierto va a ser gratuito, es el juego de Rumble Bears, un juego Battle Royale en el cual van a poder estar entrando 40 personitas jugando en este Super Battle Royale en Grapple City, en el cual vamos a estar jugando un juego al estilo lucha libre o como la WWF, todos contra todos, en este excelente videojuego. Así que los habitantes de Grapple City te hacen la invitación para el testeo de internet o para poder hacer prueba de los servidores. Pero antes, antes, si tú deseas apoyarme, te hago la invitación que puedas dejar tu like, que te puedas suscribir, que puedas utilizar mi código de creador en la tienda de Fortnite, código Lollipop009, o también en la tienda de Epic, si tú vas a hacer la compra de algún videojuego, a un DLC, alguna cosita extra, puedes utilizar también mi código si tú deseas apoyar. Así que mis gracias, bendiciones. Pues te cuento amigo que este juego está super excelente, por lo que yo he visto, está super genial. Es un Battle Royale al estilo WWF de lucha libre, en el cual estamos esperando para su fecha de lanzamiento, que va a ser el 15 de febrero del 2022. Pero los habitantes de Grapple City te hacen la invitación que tú puedas hacer lo que es la prueba de testeo de internet o la prueba de sus servidores, para poder realizar lo que son algunos ajustes. Acá podemos verificar lo que es la invitación por parte de Rumbleverse, de parte también de Epic Games. Este juego va a ser totalmente gratuito para PC, PlayStation, Xbox. Aún no sabemos si va a estar para móviles, para Nintendo Switch, pero va a estar disponible para la mayoría de jugadores. Podemos verificar acá que dice, prueba de red Rumbleverse este 12 de febrero del 2022. Podemos verificar que dice, atención jugadores de PC de Grapple City. Ayúdanos a hacer que Rumbleverse sea lo mejor posible. Estás invitado a probar nuestra infraestructura de red y dar algunos golpes en el proceso. Anunciamos la prueba de la red Rumbleverse, fecha sábado 12 de febrero. Hora 1 de la tarde a 3 de la tarde, hora central. Esta hora central es la hora de México o hora Centroamérica. Porque yo estaba verificando por ahí, estaba buscando hora central de Estados Unidos y sale también que es a la 1 p.m. a 3 p.m. hora de México y Centroamérica. 2 p.m. a 4 p.m. Colombia. 3 p.m. a 5 p.m. Argentina. Así que estén pendientes. Lo único que tienen que hacer, amiguitos, es entrar a su página de Epic Launcher para poder entrar a lo que es esta prueba de internet o prueba de los servidores antes que los demás para que tú puedas probar este juego súper genial. Tienes que entrar a lo que es a tu página de Epic Games o al Epic Games Launcher. Tienes que buscar Rumbleverse y tienes que ponerlo en la wishlist o en la lista de deseos. Yo ya lo tengo aquí seleccionado. Entonces, únicamente ese día tú tienes que entrar a la hora que ya estará disponible para poderlo jugar. Los requisitos mínimos para poder jugar este súper videojuego en computadora son los siguientes. Sistema operativo Windows 10. Procesador Intel Core i5 de tercera generación o un AMD FX 8350. 6 GB de memoria RAM. En el disco lo tienes que tener disponible lo que son 7 GB para poderlo instalar. Una tarjeta gráfica Nvidia GeForce GTX 650 Ti de 2 GB. O una AMD Radeon HD 7.790 de 2 GB. Eso quiere decir que mi tostadora sí lo va a poder correr. Los requisitos recomendados para poder correr este juego. O sea, para que tú lo puedas jugar a 1080 o gráficos súper altos. Es sistema operativo Windows 10. Es un procesador Intel Core i5 de cuarta generación o un AMD Ryzen de 3 en 1300X. 8 GB de RAM. Y una tarjeta gráfica GeForce GTX 660 Ti de 2 GB. O una AMD Radeon HD 7870 de 2 GB. Tienes que tener también una cuenta de Epic Games para poderlo guiarte. Y bueno pues amiguitos ya saben que este 12 de febrero del 2022. Dos días antes del día de San Valentín. Tenemos una cita con los habitantes de Grapple City. Para que ustedes puedan hacer prueba de este súper videojuego. Brawl Battle Royale de 40 personas. En el cual vamos a podernos divertirnos. Agarrar a madrazos a nuestros compañeros amigos. Espero que te haya gustado este video. Te dejo unos clips en los cuales puedes ver el gameplay de este súper juego Rumbleverse. Para que te quedes picadito y lo puedas instalar. Y lo puedas probar este 12 de febrero. Cuídate mucho. Se despide de ustedes amigos Lollipop 009. Hasta la próxima. Bye. Bye. Come here boy. No. 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 We are high up. What the hell? Oh we should open a crate. Down there? No that's people. I want to land on somebody from up here. Do you guys think it'll hurt? Perhaps. If I land on these guys from up here? Let's find out. They're going to pay off or not at all. Oh my god. Oh my god. Okay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ¡Suscríbete al canal!